Buenos días, David. Gracias por conectarte. Buenos días, Sergio. Gracias a ti por la invitación y saludos a todos los que se conectan a esta hora. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, David, hemos visto, hemos dado seguimiento a declaraciones que tú mismo has ofrecido en las últimas horas, en los últimos días, acerca de esta situación en la selva de Darien. Yo quisiera, para comenzar, preguntarte, ¿de dónde sacan ustedes estas cifras que se manejan en el departamento que tú llevas adelante, David? Sí. Bueno, primero que nada, recordar que mi función es, yo soy el comisionado del secretario general de la OEA, para el que me digan de la actividad venezolana. Esto es el secretario general de Albagro en el año 2018. Y, en cuanto a las cifras que nosotros manejamos... ¿Sabes qué? Te escucho un poco lejos. Sí, déjame ver si me quito el audífono. Exacto, ahí tienen los audífono. De repente creo que puede ser por eso. ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora sí? ¿Te escucho bien? ¿Tú me escuchas? Sí, sí, sí. Perfecto. Ok. Entonces, decía que, bueno, yo, esta oficina la aprobó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en 2018, justamente para abordar la crisis de inmigrantes y refugiados venezolanos. Con respecto a los números que me preguntas, son cifras oficiales del Servicio Nacional de Frontera de Panamá. Nosotros también cotejamos esto con organizaciones de la sociedad civil, que están haciendo un trabajo muy importante en Panamá, pero también en otros países de la región. Y Naciones Unidas, recordemos que Naciones Unidas tiene una plataforma de respuesta, como la han llamado para la crisis migratoria venezolana R4B, que está compuesta por ACNUR y OIM. Y más recientemente, yo recomiendo que muchos lean un informe que sacó UNICEF la semana pasada, específicamente sobre el Darién, donde ahí está desglosado, además, la cantidad de menores de edad que están cruzando el tapón del Darién, de un tema de lo cual también voy a estar comunicando el día de hoy. Así es que nosotros manejamos la cifra. Al estar en la OEA, pues evidentemente las autoridades de Panamá, como autoridades de otros países, nos suministran estos datos, pero bueno, también cotejamos con la sociedad civil. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que las autoridades migratorias normalmente registran a aquellos que pueden ingresar por un país de manera regular, pero muchas veces no registran o no registran a todos los que ingresan por caminos irregulares o los que conocemos coloquialmente como trochas. Al día de hoy, para el momento que me haces esta entrevista, de hecho se actualizó el día de ayer, 68 mil personas de todas las nacionalidades han cruzado el Darién desde enero. Es decir, en casi siete meses, lo que es el 2022, cerca de 68 mil personas de todas las nacionalidades han cruzado el Darién. Está por actualizarse cuántos de esos son venezolanos hasta la fecha, pero hasta junio, hasta junio, es decir, el primer semestre de este año, poco más de 28 mil venezolanos cruzaron el Darién, lo que desafortunadamente Sergio nos convierte en la primera nacionalidad que está cruzando esta peligrosísima selva. Yo quiero decirles que la selva del Darién está considerada por muchos expertos como la selva más peligrosa del continente, una de las más peligrosas del mundo, porque tiene unas condiciones muy peculiares. Tiene mar, tiene río, tiene temperaturas extremas, muy calurosas, muy frías, tiene animales salvajes, pero además de eso hay presencia de bandas organizadas, de grupos irregulares armados. Nosotros, Sergio, hemos hecho un esfuerzo enorme atendiendo a víctimas del Darién. De hecho, la inmensa mayoría que sobrevive llega a los Estados Unidos, así como también muchos de los que atraviesan del Darién están reasentándose. ¿Qué quiere decir reasentándose? Estamos hablando de migrantes y refugiados que quizás tenían tiempo viviendo en Ecuador o en Colombia o en Perú, y deciden entonces, por razones diversas, empleo, educación, reencuentro familiar, partir de esos países para tratar de llegar a los Estados Unidos. También hay otra cantidad de venezolanos muy importante, de esos 28 mil, que salen de Venezuela, llegan a Colombia y de Colombia empieza la travesía. Nosotros hemos atendido varias víctimas que han llegado a los Estados Unidos. De hecho, tuvimos una reunión de altísimo nivel que el propio secretario general la recibió. Yo lo que le puedo decir es que es dantesco lo que, en mi carrera como servidor público, que empezó hace unos años como dirigente estudiantil, y luego la oportunidad que tuve como alcalde y ahora en la OEA, les puedo decir que no había nada más desgarrador y dantesco y dramático que lo que me ha tocado atender y escuchar del Darién. En primer lugar, hay abusos, agresiones y violaciones sistemáticas a las mujeres. En segundo lugar, les roban sus pertenencias, absolutamente todo. Y cuando digo todo es que incluso lo dejan sin ropa. Pierden su documentación. No hay seguridad de ningún tipo. No hay seguridad de ningún tipo. Nos tocó, por ejemplo, atender a una víctima venezolana, una mujer que vivía en el municipio de Baruta, que enviudó, que tenía ya sus hijos afuera, se fue del país y fue violada entre siete hombres. Tenemos un caso también muy duro de una pareja de Caracas, de Cotiza, donde nos cuentan que iban en un grupo en el Darién, los arrodillaron a todos, hombres encapuchados, y cuando están todos arrodillados empiezan a levantar a las mujeres y se las llevan entonces a unos matorrales para violarlas. Esta persona me contaba que le tuvo que decir a su pareja que dejara que la violaran, porque si impedía que la violaran, le iban a matar a ella, a él y a su bebé. De hecho, esta misma persona me contó que un migrante haitiano trató de impedir que a su hija menor de edad la violaran y le vaciaron una pistola. Dios. Yo no quiero sonar amarillista o sensacionalista, pero sí quiero ser bien claro de lo que está pasando en la selva del Darién. Y por eso ante esta situación, Sergio, yo le doy esto a la máxima instancia, que fue una reunión con el secretario general. Esta información, estos testimonios fueron transmitidos a las autoridades panameñas. Entendemos que el mes que viene, y esperemos que sea lo más rápido posible, va a haber una reunión entre las autoridades panameñas y la autoridad colombiana para atender esta situación. Pero la región no puede seguir dándose, no puede seguir viendo esto por encima. Esto es posiblemente lo más grave que está ocurriendo en este momento en el continente. Los venezolanos nunca fuimos la primera población migrante en atravesar el Darién. La crisis migratoria venezolana viene ocurriendo desde el año 2014, 2015, y el Darién no había sido nunca una vía. Y una de las cosas que yo decía ayer, Sergio, es que esta es la demostración que las solicitudes de visa no necesariamente es una garantía para una migración segura y ordenada. Si ustedes ven el mapa, y esto es literal, desde Panamá hasta Canadá, no hay país que no nos pida visa. Lamentablemente este año se sumaron naciones como Costa Rica, Belice y México, que no nos pedían visa antes y ahora para entrar a esos países nos piden visa. Entonces, esto ha hecho que la situación sea aún más delicada. Y yo quiero terminar esta primera intervención y perdóname si me extendí, que si bien es cierto cuando se huye una dictadura, como hemos huido 6.2 millones de venezolanos, por diversas razones, por escasez de alimentos, por escasez de medicinas, por falta de servicios básicos, por persecución, por inseguridad. Uno no elige a dónde se va, ni cómo se va, ni cuándo se va. Y por eso hemos visto a personas tomando peñeros para llegar a una isla del Caribe, caminando por el páramo de Berlín en Colombia, tomando autobuses hasta Perú, o incluso ahora atravesando la selva del Darién para llegar a México o Estados Unidos. Pero yo les pido encarecidamente que aquellos que puedan evitar el Darién, por favor, evítenlo. Aquellos que puedan evitar cruzar el tapón del Darién, por favor, evítenlo. Porque pueden no contarla. Pueden no sobrevivir. Pueden ustedes, sobre todo las mujeres, pueden ser abusadas, agredidas, violadas. La Cruz Roja ha sacado un informe hace unos días donde se estima que al menos el 15% de las mujeres que han cruzado el Darién este año han sido violadas. Y yo creo que esa cifra se puede estar quedando corta. Pero aún así, es dramático. O sea, es dantesco. Y cuando hablamos de mujeres, además hablamos de mujeres de todas edades. Hablamos de mujeres de todas nacionalidades. Además, me comentan varias de las víctimas que hacia las venezolanas, en particular estos grupos armados, están, pues, se han enfocado en ellas. Se han enfocado en ellas, exactamente. Entonces, yo pido que aquellos que puedan evitar el Darién, evítenlo. Evítenlo porque pueden morir, porque pueden ser víctimas de robo, porque pueden ser víctimas de violación. Y bueno, Sergio, desde lo vea estamos haciendo lo que más se puede para que se combatan estos grupos armados y estas redes criminales, porque son redes criminales de tráfico y de trata, porque es otro tema que se genera aquí. El tráfico de personas y la trata de personas. Precisamente, David, no es la primera vez que denunciamos esto. Esto lo venimos haciendo desde que empezamos a ver este cruce por el Darién. Y se ha mostrado incluso lo que ocurre dentro. Porque la misma gente graba y envía videos terribles todos, por supuesto. Pero a pesar de ello, la gente continúa utilizando este camino. ¿Qué crees tú que...? O sea, ¿por qué si sabe la persona, el ciudadano, sabe que este camino es duro, es como tú bien lo has llamado, un infierno? ¿Por qué entonces dicen, bueno, no me importa, lo hago, lo cruzo, lo intento? Hay tres temas aquí, Sergio. Yo creo que uno, evidentemente, es la desesperación. Porque como decía anteriormente, cuando se huye la dictadura, uno no decide ni cuándo, ni dónde, ni cómo huir. Y te pongo un ejemplo que también es muy conmovedor. Supimos hace unos días del fallecimiento de Luz Asleidis, Steyler Arguelles, con su hija de apenas tres años, que se llamaba Lucieta Antonella Chirino. Ella era la esposa de Eduel Chirino. Y fíjate, Eduel Chirino en este momento está en los Estados Unidos. Está en Utah. En Utah, exactamente. En Salt Lake City. Y fíjate, en este caso, él ya estaba en los Estados Unidos y la esposa y la hija estaban ya desesperadas por reencontrarse con él. Desesperadas por reencontrarse con él. Y como nos piden visa en todos estos países, ellos habían hecho los trámites correspondientes para solicitar visa y muchos de estos países no le daban respuesta, se tardaban en respuesta y se la negaban. Y la desesperación del reencuentro de la familia ellas habían vuelto a Venezuela y querían salir. Bueno, pasó lo que lamentablemente pasó, que por cierto, el cuerpo de la esposa apareció el viernes, pero el de la hija aún no. Y quiero decir algo, la hija es panameña. Ahí las autoridades panameñas tienen que agilizar la investigación sobre este caso porque esa niña es panameña. Es de padres venezolanos, pero nació en Panamá. Entonces estamos hablando de una menor de edad panameña que murió en la selva en la avión y aún no ha aparecido ese cuerpo y estamos haciendo todo lo posible para que esto, para que las autoridades panameñas, eso no es una función de nuestra oficina, pero para que de lo que nosotros podamos impulsar de nuestra oficina con la autoridad panameña, esto se encuentre lo más pronto posible y se puedan repatriar. Entonces, volvió a tu pregunta, hay un tema de desesperación que no se elige ni cuándo, ni dónde, ni cómo. No hay que desestimar, Sergio, que sigue habiendo desinformación, que no todo el mundo está enterado de los peligros del Darien. No todo el mundo está enterado de lo que puede suceder en el Darien, de que a veces escucha a personas, bueno, atravesé el Darien y logré superarlo. Bueno, no hay que decir que es peligroso y que te puedes morir y que te pueden violar y que te pueden robar. Y en tercer lugar, Sergio, que es otro mensaje que quiero dar con toda responsabilidad, hay ofertas falsas de redes criminales que con esas ofertas falsas es que se aproximan a la víctima, la captan y de ahí la trafican o abusan de ella laboral o sexualmente. Es decir, tuve un caso que atender hace dos días donde una persona, un padre de una muchacha me decía que le habían ofrecido una visa humanitaria para ingresar a los Estados Unidos y que bueno, que ya otras personas se han beneficiado de esa visa humanitaria y que lo que tenía que llegar era hasta México. Yo le dije, mire, eso no existe, eso no existe, solo por razones excepcionalísimas le dan a usted una visa humanitaria para ingresar a los Estados Unidos normalmente casi que para atenderte un tema de salud debido a muerte. Entonces, ¿qué le dije yo? Aquí todo huele a o se presume a que son mujeres criminales. Yo quería comentarte, David, todo es una mafia, una mafia que comienza no solamente con estos llamados coyotes, sino que también pasa por funcionarios en diversos países, David. Incluso las personas que logran finalmente cruzar el Darién se enfrentan a otro problema, quizás no tanto en algunos de los países centroamericanos, pero sí cuando llegan a México. Y en México también hay otra mafia porque inclusive ahí les dicen que les van a dar un salvoconducto. Allí vemos, como tú seguramente has visto, otras caravanas de inmigrantes, muchas de ellas organizadas por los propios venezolanos que intentan salir del sur para ir hacia el norte y efectivamente tienen inconvenientes de todo tipo los detienen, los dejan presos para pedirles dinero para luego soltarlos, volver a detenerlos, los vuelven a... En fin, es una mafia total que comienza, como tú decías, desde abajo y termina pues hasta que llegas algunos a entrar a Estados Unidos. Y ese es otro mensaje que quiero dar con mucha responsabilidad en este espacio que me brindes y nuevamente te agradezco por la invitación. Por favor, cuídense de cualquier oferta, de cualquier planteamiento, de cualquier propuesta falsa o engañosa. Temas de documentación, temas de empleabilidad, porque sobre todo también hay ofertas de trabajo, temas de oportunidades de educación que hacen con menores de edad, accedan, hay muchas fuentes de información no solo de redes sociales sino de las páginas web oficiales de muchos países donde ustedes pueden ver estos documentos temas de documentación, de educación y de salud porque uno de los temas que yo he denunciado con respecto a la trata y tráfico de personas en la región y más específicamente de venezolanas en el Caribe es que la aproximación hacia la víctima justamente se hace primero por WhatsApp o por Facebook son las más frecuentes y se hace ofreciendo trabajo, ofreciendo alguna oportunidad para estudiar en alguna escuela, en algún liceo o con una documentación y entonces ahí se hace el contacto con la red criminal, con esta red de tráfico, captan a la víctima y luego no la cuentas y luego no la cuentas porque ahí está haciendo en el caso de las mujeres muchas de ellas son abusadas sexualmente, muchos son literalmente esclavos laborales y la única manera de zafarse es pagando cuantiosísimas cantidades de dinero. Entonces, nuevamente, si se puede evitar el Darién, por favor, evítenlo, estoy consciente que cuando se huye de una dictadura uno no elige ni cómo, ni dónde, ni cuándo, pero muchas personas que atraviesan el Darién se están reasentando, es decir, vivían en Colombia, en Ecuador, en Perú, o en otros países suramericanos, eviten la selva del Darién porque pueden no contarla y Sergio, quería agregarte que al final el legado de Maduro, el legado de Maduro y de Chávez es náufragos, caminantes y desaparecidos en el Darién. Esto es lo que nos ha dejado 23 años de dictadura y esto no podemos olvidarlo nunca y tiene que haber justicia. David, tú decías que efectivamente eso se ha convertido en un problema regional, un problema del continente. Tú llevas adelante esta oficina o este departamento o este grupo que está encargado justamente de ver lo que pasa con los inmigrantes venezolanos en la región. Pero, ¿qué puede hacerse a nivel continental efectivamente para, no sé, para dar más a conocer esta situación? No solamente la célula de Darién, lo que significa este proceso migratorio que se está dando, este fenómeno migratorio que se está dando sobre todo desde el sur hasta Estados Unidos. Sí, bueno, como te decía, nosotros desde nuestra oficina elevamos esta situación a la máxima instancia en la Secretaría General. Hubo una reunión de siete víctimas del Darién que pudieron llegar a Estados Unidos con el Secretario General Magro, una reunión muy larga de más de dos horas y todos esos testimonios han sido compartidos con las autoridades de Panamá y esperamos, técnicamente, hay una reunión entre las autoridades de Panamá y las autoridades de Colombia en las próximas semanas. Tiene que haber un esfuerzo más articulado de los distintos gobiernos de la región, sobre todo para combatir las redes de trata y tráfico, que es un tema que ha proliferado y donde lamentablemente una vez más la mujer venezolana es la principal afectada. Y Sergio, yo creo que el gran reto que tiene la región es agilizar la documentación a los migrantes y refugiados venezolanos, lo que técnicamente se diría la regularización de los venezolanos, lo que nosotros decimos y perdóname el coloquialismo los papeles, que se otorguen los papeles. ¿Por qué? Porque los 6.2 millones de migrantes y refugiados venezolanos, aproximadamente 3 millones ya cuentan con documentación. ¿Qué quiero yo decir con documentación? Bueno, en Estados Unidos cuentan con un TPS, en Brasil cuentan con un refugio temporal, lo que a través de la declaración de Cartagena o en Colombia cuentan ya con el Estatuto Temporal de Protección o en Perú cuentan con el CPP, entre otros mecanismos que tienen los distintos países. Pero la otra mitad o poco más de la mitad, o sea, estamos hablando de cerca de 3.2 millones, no tiene aún documentación. Entonces, al no tener documentación, ¿qué pasa? Usted se encuentra de manera irregular. Y al estar de manera irregular, bueno, hay distintas vulnerabilidades. Usted está desempleado, usted puede estar en condición de indigencia, usted está en la economía informal, usted no puede hacer ningún trámite cotidiano, como por ejemplo abrir una cuenta bancaria o aplicar por una licencia de conducir. Y el gran reto de la región, lo que más nosotros estamos impulsando, entre otras cosas, este año, es que se agilice la documentación a los migrantes y refugiados venezolanos, porque la abrumadora mayoría, además, de los esterrados venezolanos, queremos trabajar, queremos emprender, queremos estudiar, y hay que ver que el otorgamiento de la documentación no solamente beneficia a quien la recibe, en este caso, a los migrantes y refugiados venezolanos, sino también al país receptor, porque con eso el país receptor, en primer lugar, está garantizando una migración regular, segura y ordenada, pero en segundo lugar, va a tener una cantidad de personas importantes que a través del trabajo, del empleo y el estudio, van a estar aportando a la economía, van a estar aportando positivamente a esa sociedad, y hay muchos estudios, no solamente en nuestra oficina, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del impacto positivo que tiene la migración y más específicamente la migración venezolana cuando es regularizada. Entonces ese creo que es uno de los temas fundamentales. Pero otro tema, Sergio, y no con esto quiero sonar repetitivo, nunca podemos olvidar la causa de este deslado humano. Y yo sé que para los venezolanos es obvio saber que 6.2 millones de venezolanos hoy estamos desterrados por la dictadura y que bien sabemos que los problemas en Venezuela, como la escasez de comida, de medicina, la falta de servicios básicos, la inseguridad, la persecución, ha hecho que tantos venezolanos se hayan ido. Pero Sergio, si nosotros no echamos nuestro cuento, nadie lo va a echar por nosotros. Y por eso, sin falso halago, yo aplaudo cómo tú has puesto tus redes a disposición de muchos migrantes y refugiados. Cómo el mundo se enteró del holocausto, cómo el planeta entero se enteró que 6 millones de judíos fueron exterminados en campos de concentración, porque los judíos tuvieron que contar la historia después de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, los venezolanos, tenemos que contar por qué 6.2 millones hoy estamos desterrados. Porque cuando hay una guerra, como por ejemplo la que ha habido en Siria por más de una década, o la invasión que hay hoy en Ucrania por parte de Rusia, pues se hace mucho más fácil explicar por qué tanta gente huye. O cuando hay una catástrofe natural se hace mucho más fácil explicar por qué tanta gente huye. Pero en el caso de Venezuela, que ha sido algo prolongado en el tiempo y con distintos factores, si los migrantes y refugiados no contamos nuestra historia, nadie la va a hacer por nosotros. Así que yo le pido a cada venezolano que está hoy desterrado, que pueda contar su historia, por qué salió, cuándo salió, cómo salió, cómo ha sido tratado el país donde llegó y que no nos avergoncemos, Sergio, por ser migrantes, que no nos avergoncemos por ser desterrados, que no nos avergoncemos por ser exiliados. La otra es precisamente una migrante que había una entrevista que tú me hiciste hace varios meses y me escribió porque escribió un libro que se llama Desde Adentro, una migrante venezolana que está en Argentina y que fue perseguida por el régimen y a trabajar en la administración pública y escribió un libro que está en Amazon y decía los que nos hemos ido también lo hemos hecho por los que siguen adentro y es verdad porque muchos hoy somos la voz de quienes siguen padeciendo en Venezuela la escasez de medicinas, la persecución, la escasez de alimentos. Entonces, nosotros tenemos que contarnos nuestra historia porque, para que sepan, al momento que me hace esta entrevista, 1.700 venezolanos siguen huyendo diariamente. Eso quiere decir que 70 venezolanos siguen escapando todas las horas. Es decir, sigue siendo una cifra muy alta que a pesar de un mundo que está sacudido por la pandemia y que por mucho tiempo las fronteras estuvieron cerradas, el venezolano ha seguido huyendo. De hecho, te voy más allá. El último informe que le presenté al secretario general demostré cómo desde el año 2020 cuando empezó la pandemia en marzo hasta mayo de este año, 1.200.000 venezolanos se fueron durante la pandemia. 1.200.000 venezolanos y en esos 24 meses en promedio 18 las fronteras estuvieron cerradas. Es decir, que la inmensa mayoría de ese 1.200.000 escapó por trocha. Es una barbaridad. el 20% de los venezolanos se están cerrados. hoy día en Venezuela a pesar de que algunos piensan que las cosas están diferentes continúan saliendo venezolanos a diario del país. 1.700 venezolanos están yéndose por las fronteras con Colombia principalmente pero también con Brasil y al Caribe. Entonces, una matemática muy sencilla es decir, algo lineal eso estaría siendo una proyección de al menos medio millón de personas al año. Medio millón de personas al año. Entonces, es un país que se sigue vaciando. No hay ciudad ni estado en Venezuela con tantas personas como lo que hoy hay en el exterior. No hay estado ni ciudad en Venezuela que tenga 6.200.000 habitantes como los venezolanos que habitamos en el exterior. Te agradezco, David, este contacto. Muchas preguntas que hacen los amigos digamos son repetitivas ya con él, con David hemos hablado de este tema en varias ocasiones digo el tema de los migrantes. Así que, bueno, gracias, David, por permitirme conversar contigo una vez más. Gracias y a la orden para futuras ocasiones. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Gracias a David Escolar.